No estaba bien la cancha, ahora lo vamos a hablar con Tony y con Esteban también. Ahí estaba Caruso, primer partido dirigiendo a San Lorenzo. Los hinchas de Racing que manifestaron su apoyo al Coco, que habló de estos dos clásicos. Este y el próximo, justamente el Independiente que se viene, como claves en su continuidad. Migliore con los saludos para sus ex compañeros. Y el comienzo del juego, la primera oportunidad, una chance para Racing, el que traba, se la lleva, es Piyud. Y su remate termina en el tiro de esquina, desviado por Pablo Migliore, era más la academia, en el comienzo. Otra vez Piyud por la derecha, el centro, Teo que no llega a desviarla. Era una buena oportunidad, el colombiano no pudo. De San Lorenzo, esta ocasión de Salguero. Solo venía Bufarini por la derecha, el uruguayo prefirió el arco. No pasó nada lejos la pelota, eh. Y a los 31 minutos de esa primera mitad, una pelota parada, mientras Caruso se agarraba a los pelos. Iba a terminar el gol. Centro de Piyud, duerme la defensa, Matías Martínez luchando. Con Kalinsky, logra cabecear. Una pelota que sale débil, pero bombeada. Y lo agarra contra pierna a Pablo Migliore para conseguir el 1 a 0. Ahí va, al centro. Dejan picar la pelota. Pone la cabeza a Matías Martínez, gol del chaqueño, que lo fue a gritar con el coco. Sí, lo fue a abrazar a Basile. Él junto a Piyud, Giovanni, varios dedicándole el gol al entrenador como una muestra de apoyo. Un cabezazo de Teófilo Gutiérrez que queda en mano de Migliore. Y aquí la gana Salgueiro. Bufarini a punta de zurda y en la línea termina salvando Matías Martínez. Hizo un gol, salvó otro. Caruso seguía sufriendo a esta altura. Ahora un muy buen pase de Martínez, uno de los mejores jugadores de la cancha en ese primer tiempo. Teófilo Gutiérrez que remate y Migliore evita el gol. Y San Lorenzo iba a encontrar el empate también en una pelota parada. Tras este rechazo, Bufarini encuentra el balón. Re saca dos jugadores de encima. Pincha la pelota. Bianchearse que llega, toca al medio. Y le manda el Chigliotti a notar el gol. Todos podían fuera de juego. Y sin embargo, van a ver que hay un jugador de Racing habilitando a todos. Con una distracción increíble. Caruso festejaba. También Chigliotti le cayeron un par de zapatillas de la tribuna. Fíjense, más de un metro habilitado. Esa ven daño, ¿no? Después está detrás de la pelota Chigliotti. Esa es la sensación. Tras el toque de Bianchearse. Y el partido 1 a 0. El insulto de Coco al aire se notó claramente. Y casi de inmediato pudo haber llegado el segundo. Otra vez de Chigliotti. Con esa media vuelta que se iba a desviar y por arriba del travesaño. Ya nos vamos al segundo tiempo. Problemas para la academia. Porque Iván Piyut se va a ir lesionado. Ya le vamos a preguntar a Esteban Edul. Está preparado para salir del móvil cuál fue la lesión. En su lugar entró Marcos Cáceres. Que iba a generar esta jugada. Desborde por la derecha. El centro. Otra vez. De milagro no llega Teo. Que queda con una molestia. En el hombro, en la caída. Ahora, San Lorenzo al ataque. La deja pasar Salgueiro. Gigliotti para Chávez. Que le pega mordido al balón. Sale desviado ante la atenta mirada de Saja. Y Racing va a tener las mejores ocasiones de aquí en más. El pata Castro que remata el palo. Cuando Migliore estaba vencido. Evita el segundo. Ahí va. Clarísima, eh. Pero las cosas no salen para la caída. Si alguno gritaba el gol. Y se atragantó. El pata Castro los hizo todos en las fechas anteriores. Y en esta tuvo varias ocasiones. Pero la pelota no entró. Otra chance para Racing. Agustín Pelletieri. Fuera. Decíamos que era más la academia. Otra corrida de Lucas Castro. Se van yendo hacia atrás los defensores. Se va abriendo el espacio remate del pata en la red. Pero por el costado. Y los hinchas de la academia igual. Hicieron su fiesta, su colorido. Federico Santander, el paraguayo, iba a tener en esta ocasión que quedó en manos de Migliore. Empate 1 a 1 entonces entre el ciclón y la academia. Ahora vos podés subir tus videos a San Lorenzo TV. Es fácil. Agrega con tu celular, cámara o filmadora. Completá los datos y en segundos todos los foros van a ver tus videos. ¡Soy el Mario de Vuelo! ¡Yo soy San Lorenzo! ¡Yo soy San Lorenzo!